Este chico es uno de los que lo intentó ayer y lo volverá a hacer, nos dice. En Marruecos no estamos bien, no podemos estudiar ni trabajar, nos cuenta. El origen de estos intentos, una convocatoria en redes. Muchas personas jóvenes han estado en los montes de alrededor. La colaboración con Marruecos es absolutamente fluida y constante. Hasta 30.000 euros pagará el gobierno de Suecia para ensigar a los migrantees que decidan regresar a sus países de origen. Este es el video de la palabra de los que le decimos ¡Suscríbete al canal! 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 en este caso, que los miembros de España se designa en el tema de los miembros de España. En este caso, vamos a ver que el gobierno no es un problema. Y si, vamos a ver que Europa no es España, Europa no es un problema. Porque el Súyed, me comenté con ustedes, que el Súyed era que se le dio a 834,000 euros. a partir de 2026 si la cifra será de 350 mil coronas suecas por persona y por cada adulto actualmente y desde 1984 los inmigrantes pueden recibir hasta 10.000 coronas, algo más de 877 euros por adulto y 5.000 coronas por niño con un límite de 3.500 euros por familia y atentos a esta iniciativa Suecia pagará 30.700 euros a cada solicitante de asilo que se vaya del país voluntariamente, para poder solicitar esta ayuda, los migrantes deben residir en Suecia de forma legal y contar con un permiso de residencia en vigor suecera suecera a partir de 30.000 euros 30,000 Krono, que es cerca de 34 millones de euros. En el caso de que sea, el autobús de las personas que tienen un ejército de sus miles de dólares, porque no se vuelve a llegar a Europa. Entonces, todos los países no tienen un ejército de las personas que no tienen el ejército, sino que no tienen un ejército de las personas que no tienen el ejército de los ejército. Tienen un ejército de las personas que tienen el ejército de las personas que tienen el ejército del ejército. Así que este es el otro lugar de los amigos y el proyecto de Europa. Por eso podemos decirle a los chicos que sean ustedesones de los dipedentes a los muertes. Europa no se puede esplendido en una sola parte. No, no, no hablo en sus derechos. No, 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 no? No, 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 no. en el caso de la economía de la economía de la economía. Ignorando las críticas, el gobierno alemán ha puesto en marcha hoy controles en sus fronteras terrestres para evitar la entrada de inmigrantes ilegales. Y lo hace después del último ataque yihadista y de la sensible subida en los apoyos a la extrema derecha. Alemania ya realiza este tipo de controles de forma temporal, pero ahora pretende que sean más estrictos. Luis Tobar. Sí, en este paso fronterizo entre Alemania y Bélgica, lo que ha hecho la policía alemana a lo largo de la mañana es esto. Este vehículo lo han parado de manera aleatoria en la autopista y ahora los agentes están comprobando lo que hay en el interior del vehículo. También la documentación de las personas que viajan dentro y si consideran que no pueden entrar al país, lo que van a hacer es devolverlos inmediatamente a la frontera con Bélgica. Toda esta situación ha enfadado mucho a los socios europeos que consideran esto una violación del espacio Schengen y es que estos controles se producen en medio de la autopista. Una situación, esta que estáis viendo, Estremacro, que también se repite hoy en la frontera de Alemania con Luxemburgo, Francia y los Países Bajos. Sí, como os acostumbraron a rooted el Banco de Alemania y el Ali Al начала a lieber de este minerals que era sugerida absurdeles entre Estados Unidos y sus thinkinges de tener que установiden al país. ... Él dijo que no te quedó, quiere decir que esté adquiriendo los miembros de la Almanía. Y le permitió que los miembros de la Alemania se acuerdan. La Fuerza es una de las vigasas de la creación. Esta es la piscina de Europa. Le pido un beso para los señores del gobierno. Para que nos acompañen, nos dejamos de apuntar, no hay nada que quitarle ustedes. Entonces, este es el objetivo. no puede ser el grupo de Europa, pero no puede ser el alcalde de Europa. Porque el grupo de personas que tienen el equipamiento y el gente que tienen la ciencia, para ayudarles a tener que desvivenilarse a los países. ¿No hay gente que tienen un país, o sea, 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 o sea. Le digo que el país trajeles a 3 millones de millones de personas y regreses a la vida. No lo sé, no sabemos cómo aparecen los pasos de la ciencia, sino que traen alcalde, y puede empezar a bajar. Es posible que todos los pasos se encuentren. Déjame un comentario. Así que con otro reportaje que vamos a hablar con el último reportaje. Es decir que esta es la multitud de los hombres que hemos confiado a las miles de mis gemprinos y a tomar la sección de se abandonar a la hijtera. Siempre acabamos de la pregunta de los ejércitos de los ciudadanos que no lo jamás tienen. Nosotros tenemos la pueblo de la salud y le habíamos hablado para un mensaje en el lugar externo. No, 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 no. No, 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 no. las acciones que se hacen en el desierto, eran las ciudades que se pueden aportar de la ciudad de la ciudad, que se han convertido en el desierto de los ciudades. Y, ahora, se han convertido en la política de la ciudades, las ciudades que se han convertido en las ciudades. Tenemos un problema, tenemos una ciencia de la economía, el gobierno ha terminado en la vida, y el gobierno ha cambiado a la vida, y el gobierno ha cambiado de la economía. El gobierno ha cambiado a Europa y la africana, pero hay un alza abril y a los arros, y el gobierno ha cambiado todo, pero no es que ustedes no tienen nada, ni nada, ni nada, ni nadie se vó a ir a la comida, ni nada, ni nada, ni nada. El presidente de la Comunicación en la ciudad de la ciudad. No nos enseñamos a la araca, no me gustan, o no nos enseñamos a la araca en este video. Así que nos enseñamos a la araca de los videos, porque tenemos que compartirles un marco de comunicación y una relación con algo que están relacionados con los que están en el futuro. Este es el marco de la familia, y estamos intentando que nos ayudemos a hacer todo el marco de los videos. Y nos ayudamos con ustedes. Pueden dejarles la araca de ustedes, hasta el momento en la próxima. Y nos ayudamos a seguir con la tarea. Hasta el día. Levantamos al botón y los campos del canal. si te suscribete y si te suscribete y si te suscribete al canal y activa la campanita y activa la campanita.